skimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmie resgatamos la caja de formas genéricas que va a jugar el pequeño para ya para ya venga con la tapa ahí, muy bien, el triángulo rojo, triángulo, es el mismo de antes triángulo, ahí va el triángulo, esa es la cruz, muy bien, el cuadrado, cuadrado verde círculo azul, va directamente con la pieza repetida, sorprendentemente pues, si se ve la misma de antes, donde la has puesto, prueba, círculo azul, esa es la cruz, ahí, la estrella no, estrella, no, ese es diferente, ese es de color naranja además, eso es una estrella, muy bien, con las dos manos, muy bien, ya, se finí. Últimamente están sacando tanto el pequeño como el mayor, últimamente están tanto el pequeño como el mayor cogiendo juguetes antiguos y aquí está formando una fila, juguetes antiguos como si se vuelven a jugar con ellos, una fila, formas geometrías y colores, ahí va la estrella, otra vez, naranja, va a hacer una por una, cuadrado, cuadrado lo tiene claro, cuadrado verde, se repite, es el mismo de antes, cuadrado verde, círculo, la cruz morada, eso es una estrella donde la que pone, niña, eso es una cruz, ahí, este tiene naranja, ahora tiene ángulo rojo, va probando, muy bien, a ver, se va por otro agujero, ahí, mira, hay agua, no, otro evo,